Música Finalizados los rigores del invierno, seguimos con la formación de esas dos cachorras que hace ya casi seis meses seleccionamos. Hoy nos encontramos en el agua, el día es un poco engañoso, estamos en abril pero todavía hace frío, el agua está frío. Procuraremos hacer una secuencia de inicio del cobro con las condiciones más favorables para el perro, para acabar con un cobro lo más idílico posible en el agua. Muy recurrente para facilitar la entrada a nuestros compañeros es hacernos valer de un perro adulto y por imitación estos van a entrar en el agua. Chiqui, Apolo, ven, mira, muy bien, muy bien, muy bien, eso es, vamos, procuraremos que sea una orilla con una fácil salida como la que aquí tenemos, Libre de torrentera, sin piedra, sin vegetación, muy bien, muy bien, venga, vamos, vamos, muy bien. Nunca haremos entrar al perro de forma forzada, siempre que vea que es como un juego para él. Apolo, mira, 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 vale, cóbralo, venga, muy bien, vamos, cóbralo, muy bien. Vemos, por ejemplo, que la perrita clara es más decidida a la hora de entrar en el agua. Muy bien, muy bien, muy bien, Apolo, venga, muy bien, ay, muy bien, como primer contacto hemos visto que ha sido positivo, vale, ven, vale, muy bien, ven aquí, muy bien, vamos, ven aquí, mi chiqui, muy bien, dame, eso es, mira, cóbralo, muy bien. Muy bien, vemos cómo se disputa la pieza, eso es bueno, es positivo, la competencia, muy bien, Kuki, ven, ey, ven, mira, eso es, eso, vale, vale, eso es, muy bien, muy bien, eso es, eso es, venga, muy bien, vamos, vamos, venga, muy bien, Kuki, ven, eso es, muy bien. Muy bien, eso es, ya con esta experiencia que hemos visto que ha sido muy positiva para los perros, vemos que no tienen ningún tipo de miedo, vamos a trabajar de forma individual con cada perro y vamos a simular lo más posible el cobro en el agua. Muy bien, muy bien, eso es, muy bien, eso es, eso es, muy bien, chica, venga, muy bien, venga, ha sido favorable. Los perros han reaccionado correctamente, bien por imitación del macho jerárquicamente superior o bien por gusto. El agua está aún todavía bastante frío y vemos que tiene una corriente un poco engañosa. Entonces vamos a facilitar a los perros lo máximo posible el cobro, haciéndoles cobrar en un remanso un poco más fiable. Que no funciona y que además la han cogido y el interruptor, que es lo que en un principio preveían que estuviera a ver. Yo en un principio pensé que iba a ser más, mira, venga, vamos, venga, cóbralo, alguien, cóbralo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, eso es, eso es, muy despacito, muy bien, muy bien, eso es, eso es, eso es, eso es. Ven aquí, ven, mira, muy bien, venga, sienta, eso es, perfecto, perfecto. Vemos claramente que a pesar de la corriente y lo frío del agua no tiene ninguna dificultad el perro para entrar en este, en este elemento. Pero claro, aquí hay un detalle que nos hemos fijado que el perro cuando sale, lo primero que intenta es liberarse del agua, ¿no? Y para ello se sacude y de la misma suelta. Aparte de la incomodidad de mojarnos, tenemos que trabajar esto para que el perro entregue antes de sacudirse. Con unos ejercicios muy simples de control, esperando al perro en la salida y ordenándole sistemáticamente el no, conseguiremos el ejercicio como veremos un poquito más tarde. Vale, mira, cóbralo, muy bien, muy bien, chiqui, muy bien, eso es, muy bien, eso es, eso es, sacude, muy bien. Bueno, pues nos hemos anticipado a la perrita que se sacudiera, es mucho más fácil conseguir el ejercicio este no saliendo del agua. En el momento que tocan tierra firme es instintivo, de forma inmediata. Mira, vale, vamos, mira, mira, vale, vale, mira, 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 venga, suave, venga, vale, cóbralo, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, eso es, venga, sacude, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, 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 vamos a ver si lo conseguimos un poquito más lejos. Mira, cuqui, mira, 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 vale, cóbralo, 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 muy bien, muy bien, muy bien. No duda en ningún momento en meter la cabeza debajo del agua, ¿eh? Muy bien, muy bien, sí, sí, venga, aquí está, ahí, suave, como más puesto. Venga, muy bien, cobra, eso es. Si hubiera sido un pato alicorto, hubiéramos perdido casi con toda seguridad la pieza. Si hubiera metido hacia el agua, hubiera buceado y con perros inexpertos, lo lógico es que hubiera desaparecido.